Soy Marta Alicia Espinoza. Descubrí Niken hace 13 años. Ha sido una experiencia fantástica. Antes yo pensaba que para generar ingresos de manera constante y que sean crecientes tenía que dedicarme todo el día a eso. He aprendido a crear balance en mi vida, a pasar de verdad tiempo de calidad con las personas que más me importan, mi familia, a viajar a diferentes lugares del mundo, a relacionarme con gente increíble y a descubrir dones y talentos en mí y en otros. Te invito a que seas parte de esta comunidad para que tú también descubras que es posible para ti.